La Iglesia de Jesucristo 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 el abiso va secar en la pierna y guíde el abiso mi abiso de protección mi abiso de protección y después de protección mi abiso delivian y bien me damos en vez de termes y se dice il y ficación Un saludo Ahora, los secretos son los secretos de la tierra, a través de las piernas, a través de los árboles, a través de la liniere. Un secretos son los secretos, y a un secretos. el ángel de la tierra, al que los libros sonido tal vez hay un ángel de la tierra aparte los ángeles secretes hay un secreto respecto a la nativa y si ellos no retiran aparte los ángeles hay un ángeles de la tierra que no tienen la tierra Antes de rebarte lo imagino... Adolescente deiti moon according to la terra Que sea la terra sea la tierra Que sea la tierra sea la tierra Que sea una tierra Sella verte algunos . Y por todos, los discrepanes, los discrepanes desde la tierra. Tres así que estamos en contact con los discrepanes. Porque tienen la imagen, pero nosotros tienen la imagen. Y nos dicen que realmente somos los discrepanes, si las lenguas sonido, son 40, vamos a decir, todos los discrepanes, a conocer entre ellos y se asesinado por el día. Nos jene, nos jene, nos jene. Aquí las jene, nos jene. Aparte, vamos a ver si tu te pones. Este es el dragón de la tierra que tiene bien toda la inteligencia. Este es el dragón de la tierra que le aporte de ellos, que es la buscar Geneva. Esta es una base de mil Colombias, las tomar carameles. Los secos son re bundle más la gente conociera a vuas seleccionadas en la tierra. En los amigos, tenías secrías al ab장ado. En los Yoan superó elasticity e originaron ¿Estás bien? Calma. ¿Un lugar? ¿Está bien? Fue они de « Sí». ¿Es que no está dentro de la sala? Sí. Así. Entonces, lo que vamos a hacer, son personas que nos dicen es a través del circuito. Si vamos a hacer eso, si nos dicen que nos dientes están en la sala, nos dicen que nos dicen, tenemos que hacer eso, con la intervención de la tierra, ¿Esto es un lien con Jesús? Muy bien. En cuanto a mi secreto, hay una energía. Una energía vibratoria. Si hay un secreto, por ejemplo, en la iglesia de Jesús, en el campo, 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 en el campo. Hay muchas iglesias que se llengan. Es decir, los profetas han contado con el alma de la tierra, la tierra han contado con la naturaleza, han librado sus secretos para que se déclenquengan la energía en los árabes, los árabes, los árabes, los árabes, los árabes. Pero si hay una energía en el África, ya una energía en el África, ya una energía en general. Y en particular, casi todos, ya una energía en el árabes. La energía es el síntar síntara. Pero es una energía que sonyen, quien täältre, va a una energía donde hay una entrepreneurs y una purificación, y una energía que tienes un árabes, quiénes y tiene, para mantenerlas en la zona del area donde tienes. Debo mantenerlas y en la zona donde tienes. Entonces la energía vibratoria La energía vibratoria Aquí tenemos un ejemplo que aquí Aquí tenemos un ejemplo Luego tenemos un ejemplo La energía vibratoria La energía vibratoria La energía vibratoria Entonces esta es la energía vibratoria Que se encuentra en la energía Que se encuentra en la energía La energía vibratoria ¿Vale? Ahora, la energía vibratoria Que se encuentra en la pierre La pierre preciosa La diamante, la orla La coltan La pierre se encuentra en la pierre La guida la pierre ¿Cómo se encuentra en la pierre? los inteligentes los sabores los sabores es decir, a través de pied todo el mundo todo el nacimiento todo el mundo 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 es decir, hay que tener contacto a través de la tierra a través de la tierra para hacer esto y ayudar a la tierra para saber hay que tener diferentes tierra hay que tener la tierra hay que tener la tierra hay que tener mucho tiempo para tener mineras hay que tener la tierra para tener mineras para tener que desarrollar y en la tierra hay que tener que tener la tierra hay que tener que tener esa tierra hay que tener que tener la grandeza es decir la tierra es decir la tierra es decir la tierra es decir la tierra la tierra la tierra la tierra es decir la tierra hay que tener la tierra la energía vibratoria la energía vibratoria la energía vibratoria la energía vibratoria y la guidera para que la energía la invention es el ángel de la tierra a través de la pierre la guidera para inventar se inventa el ángel es el ángel la energía la energía es el ángel en contacto entre la tierra a a través de la tierra para que la llame para que la energía que en sugerencia, en sugerencia, y comunicar con un poco y saber algo, y uno hace un día que los hombres o no son. Entonces, los hombres que se encuentran en sugerencias, después de que los hombres tienen un combate de los hombres, si esos hombres Pero si la gente se encuentra en un comune y a un hombre que está aquí, ya que no se encuentra en un chien, en un bague, en un can, en un nini, en un epa, un ché, en un congé... Entonces, a través de la tierra, se encuentra en un entorno de la tierra, hay una intervención en un entorno de la tierra, pero hay una particularidad en el campo de la tierra, y se encuentra en un entorno de la tierra. Calvary, tú ves que esto debe ser terrible. ¡Vaí, sí!, ¡verver! Es terrible, así que es más peligroso. Para mí, no me preocupa con mi espíritu, con mi religión. Porque si yo me acuerdo con la abysa, yo tengo una gran hora y la pria de la gente. Te parto con la gente. Pero la iglesia está en la matéa, pero la gente está en la escuela de la iniciativa. ¡Vaí! Es complicado. Sin embargo, aunque no hay problema, no hay problemas... Hay una restitution. deaf cerebro comprena la gente. Los que tienen que chi... a cause de la condición. Ya el minero es el minero. Yo también le pienso... El minero por elме o este es... pero el resto está en la mis-en... En ejemplo, el niño, la pipi... y lleva mi mansión, unas palabras, y las mujeres se llena por aquí también tengan leur contacto así que juegan la manera porque tú es varios 93 90 para ver cómo funciona porque a través de ti guía para decirle que no es así no es así pero en el caso en el Kassai se ha sacado de diamantes pero hoy no puede ser sacado porque nos hemos perdido porque el Kassai tiene visibilidad porque el ángel no está en contact con el ángel ¿entendés? El ángel de la tierra a través de las piernas así nos hace como producir la producción ¿cómo producir? si nos videntes si nos videntes se producen así de esa expansión no sean los or . . . . . . pero no son un poco de costa y no son un poco así que todo eso es hay todo un servicio en el que trabaje a través de estos anges a través de los hombres y luego están dispuestos son malo malo ahora, los anges de la tierra se llama la protección la primera cosa en el agua es la virtud en la virtud es decir, medicamentos para protegerlo y conseguirlo en el ráchauffamiento climático para protegerlo 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 y va chasser les neve 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 celles de l'Himalaya ce n'est pas la borde c'est parce que ce sont parmi des pierres comme Moutou à se purifier, à Zahane à Mababe, Makama à Mali-chance à se purifier, la première chose les arbres les arbres spirituels les pierres ce qui est là, ça l'exercice c'est comment on se purifier je ne sais pas douter que il faut que les batatas passent non, ce n'est pas nous on se purifier avec des arbres spirituels, avec des pierres par exemple, pierre il y a Moua sel il y a Moua il y a Moua par exemple, il y a l'Eta 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 toujours dans le Parc de la purification l'Eta tono kazu l'Eta 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 que piercemos a los que se permitan para hacer un pecado tiene un pecado debe pasar a cuando seema en la casa a con el tono a con el zibo o para el tan se me retribuyen al arbre tiene parte de la purificación la base es que nos trajes para la parte balea y se va aciéndose que me ret硬a o sin que te juntes y los peces y nos cortes y va aider por la périfera obe nit ya bien li sou su esa li lor de la grote lor de la grote ok o su kuli yango oské bimi nan liba nan liba angla donko se show ha se como se que la gente va a roba ba anji wana ba zaga na 30 ba zaga mordel ba zaga la source existance abisobak ah tu sababu de korske ange de la terre donc il va chasser les impurités il va eeeh lui donner la bénédiction kaka la purification la bonté la bonté kaka rien ke na antre la terre tout sa sa de ezo bimela kaka nan département antre la terre ouye mamindele va pesa bagon suki ourienne han ba msou ba yon ga c'est ourienne ange lourienne bagon bagon ne le me biso bagon so le bimé me biso bagon na france latene non biso cimbi qui a un toto masi c'est un toto allez babilo c'est le bimé cimbi donc ange masi c'est un ange donc masi mais on est toujours décortiqué cimbi donc grand cimbi grand grand cimbi dans les ancêtres les égrégores les esprits les génies grand cimbi et la bonté allez cimbi vous savez qui dit cimbi il y a nature cimbi je pense cimbi il y a de lumières qui dit cimbi cimbi vous n'est pas livré ces secrets pour y aller pour y aller et le boulot s'attend à médicament sécuriser climat réglementer climat Y siente aquí hay gente humilde. Entonces la gente pierde bien eso. La gente pierde bien la paz. La gente se anda a essentially aqui. La gente se anda a esa actividad de las bendiciones. La gente se anda a responder. Todos los conductores son des3000relatedres. En esta actividad es la!!! Tú te decía antes que todo el mundo que el mundo acTON, Eso es ese que tenemos comołe una creciación. Las personas conforman... Cuando había dicho una nueva creación... Es decir, si eso nos hagan... y se客 que antes aparecen los contenidos y nunca se pasa pero esta tapada en este que si no hay una entorzada ierte en este análisis se va a crecer el material se va a crecer un friends lo que hacemos para continuar a renouveler a un contacto del interés El hombre que te trajo con la sangre. El hombre que te trajo con la simbio. Todo esto. ¿Tú me lo comprens? Sí, sí. Entonces, mi amigo. Como. Ya tienes mucho trabajo. Eso es muy importante. Lo que voy es. Eso es muy importante. Y va a ser mejor. Te voy a tiempo. La source es inequisable. Es inequisable. La intelligence es un nivel muy elevado. Si es un chef espiritual, se ha visto entendiendo que se ha visto, no ségrito, no ségrito, no ségrito, no ségrito, no ségrito, no ségrito. Pero los contenidos, ¿por qué no existen en la prière? Porque los padres Bermúdez han conocido, si los primeros son los mespanos, Entonces nos reuniones se reunieron en contact con muchas entidades celestes. Muchas. La primera cosa se reunió en contact con los cuatro anges. Los cuatro anges se reunieron en ese momento. El Simba se reunió en ese momento. No, 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 no. El poder es el poder de esta vida. Para participar en los niños, las familias que se han sinto, las familias que se han sinto, las familias que se han sinto, El poder es el poder de esta vida. Porque aquí depende del ángel. Los ángeles no van a matar. El poder es el trono. Porque todos los años en la tierra, el poder es el miracle en el mundo. Eso no tiene que ver con la existencia. No hay ni nada más. Los ángeles no van a matar el tiempo. Así que Dios nos va a durar. En realidad, el poder es el poder de esta vida. El poder es el poder. Los ángeles no van a guardar el mundo. Y al otro mundo, el poder es el poder. Cómo es el poder. Porque el poder es el poder. Los ángeles no van a ser un poder espiritual. Los ángeles no van a ser un poder. Los ángeles no van a ser un poder con el poder. para poder guider, para poder saber la iglesia es un niño es un nivel de transformación es un nivel de inventación hay un nivel de inventación los secretos que inventan los secretos hay una espiritualidad porque hay todo el mundo que se llama el mundo de genio que hay que permitir que se crean pero hay un mecanismo hay un mecanismo los mecanismos son los que se han visto se han visto ¿me entiendes? ¿tú entiendes? ¿es bueno? es muy caliente es muy caliente es muy caliente entonces cuando les dientes se han visto cuando les dientes se han visto se han visto se han visto pero hay que hacer una purificación ¿no? 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 mi mene a su sicorio, indépendance, 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 indépendance matérielle. Comment est-ce que nous avons créé l'indépendance matérielle? Nous avons tout le monde créé, il y a tout un mécanisme, il y a tout un mécanisme, c'est une autre chose qui est à la terre, il faut que nous allons nous en contacter. L'indépendance matérielle. L'indépendance 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 la luz de la luz con el aire, la luz, la luz, la luz, la luz. A través de la luz, la luz del secreto, el aire, la luz de la luz, la luz, la luz de la energía, nuestra independencia material y la independencia alimentaria, porque crear una cosa que es la que yo quiero decir, a una cosa que me quiero decir, a una buena cosa, y está en la Yango con la forma como se transforma la tierra con la tierra, con la tierra y cómo inventes y inventes y cómo inventes y cómo inventes y los productos y puede ser una independencia material y una independencia alimentaria entonces no hay harte para fabricar el agua, pero cuando hay una pierna o el bimí entre otros, el agua, el sel es la pierna, no? es la pierna es la pierna para todo esto, para todo esto, para el sucre, la farina, la niña Todo esto está creado, para que se aceleren a la información de los niños y las fabricantes, las plantas, las vidas y las vidas y las vidas y las vidas. Y esto está a través de la conocencia de otros. Esto tiene una dependencia materiática y la dependencia de las plantas. Esta es Football Philips, donde está el transporte, y tiene agua Sal Berqué Jesús ha habilitado el business global por la sección de ad Nicholafía Para el ecosistema siempre se mezcla de cada Performa Se usan para el agón si usted ha llegado Nos oficinas tienen mandio matter C pessoa imp 토 mGAN Alimenta Y aquí se dice, vamos a ser un buen camino para protegerse los los perdidos y son Letsos Si nos daños o para el poder, que es una limiér de la parte del mundo, y a esto que le puede permitir que los espilés se acceder es que se acceder los rusos de los americanos Y hasta que las compañeras se acceder a los amigos, que tienen suslosos que se acceder y hacer un adverbio para que los que nos hicieron estábamos con nosotros esto es decir que todo esto es porque no somos espirituales, no tenemos contacto con la unión que funcionó desde la cooperación La realidad es la humanidad del mundo. La planeta es la misma que nosotros no aprendemos. No nosotros no comprendemos nada. Que estamos viviendo until nuestro mundo. Si no hay condiciones que descubrirlo. A veces, en la sala de la cama. Técitala. Pudre oranguana. Pudre un tanini. Conquisez con sus, y me contacta con sus. En contato con la naturaleza. con la piedra, con la arbra, con la luz y la luz me llevaron los secretos y la energía y después, se puede saber lo que hay que hacer y la protección, y la fabricación y la independencia matéria y yo fabrico y luego todo lo que se hace, se hace la vida para que se entienda que todos los contactos y a la pregunta, ¿qué tal? ¿también? 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 Aquí, miro que miro que miro que te invito a la sesión en el mundo Son , en vez de 15 años ante De la cadufa Futa y es la segunda 24 días El金 Caado revierte sobre los brazos Hay queила a los brazos Casiнитos nada Esta opción en nace Esta, pero es exactamente la manera Esta, esta es el mal�� Esto en algunos todos en colaboración en el Señor y en mi amor la Biblia, Dios y en lo que a Él se dice que hay un salario en el cinema la salario en el cinema en el tiempo y en un salario en el cinema donde está el salario en el cinema pues eso no puede ser el salario estábamos en el mundo en el mundo y a yo donde no más en el mundo se dice que hay que no manges que hay no donde si vamos en el mundo El niño se da la gente. donde vende la kimia, todo la iglesia Pero desde el otro campo, la que vende la kimia Los anyways, nació en la sala Darjele. Carmenlamos en la sala Rajele el dimanche. Le dimanche, lo arregle Como lo pagamos Y cuando vende la kimia, la vez resuelve el problema Y al albisó, vamos a entrar en la sala No hay que pase No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!